¿Nunca os ha pasado esto de estar en YouTube y de repente que os haya recomendado un vídeo en el cual sale una persona vendiendo una casa o hablando sobre una casa de 100 millones de dólares o 50 millones de dólares? ¿Nunca os ha pasado que os da curiosidad el por qué valen ese dinero, cómo se venden y cómo puede haber gente que incluso la llega a comprarlas? Aún recuerdo hace tres años cuando leí por primera vez el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y vié en ese libro las cosas que se podían llegar a hacer cuando eras bueno en el sector de los bienes inmuebles. Hoy estamos en Andorra entrevistando a Adrián Luciana, el lucenator, el cual es una persona que lleva toda su vida emprendiendo en el mundo del internet, ha pasado por cosas muy duras en su vida y ha conseguido salir de ello, levantarse y nos cuenta cómo ha conseguido superar todos esos obstáculos en su vida, cuál es su situación actual y sobre todo sobre su proyecto. Les Yemes. Un refugio perfecto, rodeado de nieve, donde formar parte de la naturaleza. Un lugar único, sobre el idílico río de Incles. Proyectadas con el máximo respeto a los materiales más nobles. Espacios perfectamente diseñados, donde anhelar estar siempre al calor del fuego. Viendo la vida pasar desde unos espectaculares ventanales. Compartir la experiencia del deporte en todos los sentidos. Sentir el abrazo de un estilo elegante, caluroso e intemporal, que me acompaña en cada momento. En el área del dominio esquiable más importante de Europa. Un paraíso con más de 2.000 hectáreas por descubrir. Un lugar donde poder relajarse después de un día de intensas emociones. Recordando cada momento vivido. Un lugar donde sentir la calma y el silencio con el aroma de la montaña. Un lugar donde cada espacio transmita sensaciones únicas e irrepetibles. Donde disfrutar de cálidas noches y recomponerse calmando esa voz interior. Pero a ver, esto no se llega de un día para otro. Esto necesita un progreso, necesita una transformación. Y eso es precisamente lo que nos contó Adri en la entrevista. El proyecto, si no, que tuviste que empezar desde abajo. Cuéntas un poquito de tu historia para que la gente pueda conocerte. La verdad es que yo empecé a raíz de, bueno, siempre me ha gustado muchísimo desde que era pequeño. Si estuviera aquí mi madre, te lo diría, desde que tenía 10, 11 años, pues siempre he ido haciendo de las mías. Ya sea con mercadillos en el camping, con cualquier cosa, con objetos de segunda mano que me daban mis amigos. He ido revendiendo y demás. Y siempre me he ido sacando un ingreso para vivir y demás. No he sido siempre de pedir a mis padres para que me dejaran para ir. Los profesores me enseñaban una cosa y yo siempre se discutía, siempre se discutía. O sea, intentaba como ser un poco ahí rocambolesco, ¿no? En este tramo de tiempo yo caigo enfermo, ¿vale? De un cáncer, de un sarcoma de Ewing. Por lo tanto, me quedo postrado en una cama, en un hospital, pasando todo el tratamiento. El cáncer, toda la quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula. Eso me tiene ahí un año sabático, digamos, en el que dije, hostia, ¿qué voy a hacer? Me quedo aquí un año sin hacer nada. Me pongo aquí la play, solo juego a la play. O empiezo a avanzar un poco la temática que iba a dar justo en el módulo de medio de marketing y publicidad. Fui viendo perfiles de mi edad, Sergio, ¿vale? Estaban ganando una aberración de dinero gracias al marketing online, ¿no? Y no solo te hablo de e-commerce, te hablo de muchísimas otras verticales que son súper desconocidas. Habliste un nuevo mundo que tú no conocías. Ahí está. La verdad que los primeros meses estaba ahí como modo Sponja, absorbiendo conocimiento muchísimo, ¿no? Hasta que al final me decidí. Me decidí con un blog de Alex Navarro, ¿vale? Creo que ahora ya está retirado Alex Navarro, pero me decidí a meterme por ahí con un blog que era vivir de la red. Y dije, venga, va, voy a probar. Empecé a hacer mis propios blogs. Se monetizaba con AdSense, ¿vale? Google AdSense, entraban, te daban clic en tus anuncios, tú ya hacías una metodología de blog para que dieran clic a esos banners y te generaban a ti unos ingresos, ¿no? Hostia, y empecé a ganar un eurito. Gano un eurito al día, mira, tengo un euro. Gano dos euros al día y fui viendo que, hostia, si tengo un blog que me da un euro al día, dos euros al día, ya lo tengo. Voy a hacer 100 blogs, claro, y voy a ganar 100 euros al día, ¿no? Esa era como mi primera esquema que digo, hostia, el iluminado, ¿no? Y digo, le voy a dar caña en esto, ¿no? Al final vi que no era tan fácil, entonces me formé muchísimo más, me formé muchísimo más. Entonces empecé con el marketing de afiliación para hacerlo un poco más dinámico, ¿vale? Y me di cuenta que a los 3-4 meses estaba generando, gracias a la captación de leads, ¿vale? Lo que hacía era generación de leads. Claro. Conseguía datos, hay datos de persona para que otras empresas los monetizaran. Entiendo. Fui haciendo diferentes promociones hasta que al final, a los 3-4 meses de empezar este nuevo proyecto, que en total llevaría 7 meses en el hospital, ¿vale? Imagínate, destrozado, pesando 50 kilos, calvo, y yo todo el día, pues con el ordenador, indagando y indagando. Una persona normal no estaría pensando en eso. Claro, yo le daba muchísima, o sea, distraer la mente, comer, ¿vale? Eso es muy importante, comer y ir progresando. Sobre todo, pasando la enfermedad comiendo, aunque yo vomitara, comía, ¿no? Y a la vez, pues iba aprendiendo, iba distrayendo la mente. Me di cuenta que a los 3 meses, a los 3 meses después de empezar esta actividad, ¿vale? En total 7 meses, empecé a generar un entorno a 2.000 o 3.000 euros mensuales con la captación de leads, ¿no? Entonces, joder, me lo tomé muy, muy en serio. Paralelamente a este proyecto, abrí mi empresa que pegó el primer boom, que fue Honor Time, ¿vale? Primera bomba que cae. Compro un reloj, ¿vale? Compro un reloj en una tienda que veo en Instagram. Digo, hostia, qué guapo este reloj. Y cuando me llega al hospital, me lo pongo, hostia, esto huele a chino, tío. Hostia, 80 euros y este reloj me huele a chino. En vez de coger y poner una reclamación y decir, oye, ¿qué me habéis vendido, qué? Pues no. Digo, hostia, si yo, que soy una persona bastante... Esa es la oportunidad, ¿no? Claro, si soy una persona bastante escéptica en comprar online, acabo de comprar un reloj y, entre comillas, me la han colado, algo que vale 8 dólares, me lo han vendido a 80, hostia, tío, aquí hay un filón que te caga. Hago una cosa bastante novedosa en el sector, que es poner el pago contra reembolso, cuando todo el mundo estaba solo cobrando con tarjeta, te estoy hablando allá de 2016 o algo así. Claro, y contra reembolso, para que no sepa la gente, y sobre todo lo sabrán, que es que tú pagas una vez que llega el pedido, ¿no? Para tener más confianza, digamos, en la tienda. Exacto, entonces en un país donde aflora la desconfianza, ¿no? Y un país donde vamos como 10, 15 años por detrás de países como Estados Unidos, pues encaja muy bien este tipo de pago, ¿no? Este método de pago, sobre todo Portugal, Grecia, Italia, el sur de Francia, pues España, sobre todo, ¿no? Pues vi ahí un buen filón, empecé a vender muchísimo con contra reembolso, y a partir de ahí, todo fue ir escalando, ir escalando el negocio poco a poco, hasta venirme aquí a residir a Andorra. Un día tuyo en tu vida, para que la gente pueda conocerte y pueda tener realidad, ¿no? De lo que hay detrás, de un emprendedor. Nada, vamos a cortar aquí, volvemos en las yemas, y que nos cuente más acerca de ese proyecto, que la verdad que a mí me encanta, y que hay muchas cosas que saber de ahí. Venga, chicos. ¿Qué es lo más espectacular que hay? ¿Qué es el valor añadido que se le da realmente a ICBM? La gente en el render, que lo habréis visto ya, han visto que la casa, además, como que se mete un poco adentro, ¿no? Está como un poco flotando la sensación de ahí, así. Mirad, si os fijáis por aquí, si se puede apreciar, ¿veis ahí que hay una marca azul? Al final, pues hasta allí puede llegar el muro de la casa. Vale. Entonces la casa te queda aquí, encima. Toda esta plataforma hasta mitad del terreno. Vale. Entonces tú realmente estás flotando con la casa por encima del río de Imbres. Estos árboles de aquí se trasladarán, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Se replantan y demás. Entonces te das una vista, pues, todo de naturaleza, y cada casa, pues, tendrá con ese... ¿Por qué? Pues, nos estás contando, me parece muy interesante. ¿Por qué tiene tanto valor un terreno aquí y por qué tiene tanto potencial? Mira, principal valor de estos terrenos es, primero, que estás, literalmente, a 200 metros de las pistas de esquí. ¿Vale? Si las enfocas. Sí. Ahí está la X de Gran Valida. Sí, la X de Gran Valida. Por ahí también se pueden ver pistas. Y luego, al final de la urbanización, que ahora iremos para allá, también hay otra pista. ¿Vale? Después tenemos Patrimonio de la Humanidad, ¿vale? Protegido por la Unesco, justo a la izquierda, que es el Valle de Inglés. Y, sobre todo, ¿no? Un valor añadido que muy pocas parcelas pueden tener en el país, que es poder tener tu espacio de río privado para ti. Esto también lo añades, que los propietarios de los terrenos adyecentes a los nuestros, pues, son personas de relevancia aquí en el país y van a hacer unas construcciones de lujo también, pues, al final, lo que consigues es que esta urbanización se revalorice muchísimo. ¿Por qué? Porque se convertirá, seguramente, en una de las urbanizaciones más prestigiosas de lujo de aquí, de Valle de Inglés. ¿Puedes decir más o menos el coste que tendrá cada una de las minas si yo quiero comprarla, por ejemplo? Sí, saldrá en el PVP, ¿no?, que saldrá en el mercado alrededor de los 2,2 millones de euros. Entonces, está muy por debajo del precio del mercado actual, si lo comparamos al metro cuadrado de construcción y de vivienda que se está pagando. ¿Vale? Aquí, perfectamente, un piso de lujo en esta zona te puede salir por 1,8 millones de euros. Estamos hablando de que pagas 1,8 por un piso, sí, un piso de lujo de 200 metros, pero no deja de ser un piso, cuando puedes tener una casa de 400 metros cuadrados construidos, más 800 metros de terreno, más lo que te ofrece tener una casa con tu piscina propia, sauna propia, gimnasio propia, sala de cine propia, por, pues eso, 400.000 euros más, ¿no? Y, sobre todo, la gente que compra nuestras casas, que, por cierto, ya tenemos top vendidas, es para hacer una inversión, realmente. Tú compras una casa por 2,2 y sabes al 100% que dentro de 2,3 años, estas mismas casas, pues, te van a valer 2,6, 2,7 como mínimo, ¿no? Sobre todo si al lado, pues, hacen casas como estas puestas bien de lujo. ¿Cómo están los bienes inmunes aquí en Andorra? Es una zona, sí que es verdad que hemos estado aquí unos días y no parábamos de ver gente construyendo y todo eso, algo que está llevándose mucho, ¿verdad? La verdad que este país está en auge, además, pues, como todo el mundo sabe, ¿no? La presión fiscal de los países de alrededor, ¿no? Al final, Francia, España, Portugal, que están realmente hermanados con Andorra, pues, hace que muchos empresarios, sobre todo empresarios que pueden descentralizar su negocio, se acaben mudando aquí para obtener la residencia fiscal y, pues, no tener que pagar tantísimo en sus países, ¿no? Entonces, vienen personas con muchísimo capital dispuestos a invertir, pues, en tener también inmuebles de lujo, pues, para eso mismo, para tener una inversión de mientras ellos viven y ahorrarse todo ese pago de impuestos. Un poco construyendo, la gente invirtiendo en inmuebles, el país está creciendo muchísimo, ahora también el otro día me decían el tema del nuevo aeropuerto que van a hacer aquí, también quería hacer un proyecto de casino, sobre todo gente de muy alto valor en cuanto a conocimiento de diferentes sectores que están viniendo aquí a residir. Al final es que no dejan de ser cosas positivas, es el país más seguro del mundo, tiene un sistema financiero muy potente. Por tanto, tío, para que la gente pueda saber un poco la envergadura de un proyecto así, ¿vale? ¿Qué necesitas para hacer un proyecto así? Es decir, ¿qué equipo necesitas para hacer un proyecto así? Porque tú me has contado que te has contado con una persona que ya entras en el sector, pero, por ejemplo, tiene que haber una persona que ha hecho el render, tiene que haber una persona que diseñe, que sea arquitecta, que... O sea, ¿cuántas personas necesitas para hacer un proyecto tan grande como este, tan ambicioso? Exacto. Mira, lo primero y que más recomiendo yo, y siempre lo diré, es si te vas a meter en un sector totalmente nuevo, es meterte en la mano de alguien que esté dentro ya y conozca absolutamente todo lo que hay que hacer, todos los procesos, y realmente viva ya de esto, ¿no? Y esté reflejado en su actividad diaria de que maneja muchísimo este tipo de negocio, ¿no? Eso para mí sería requisito fundamental, juntarte con algo así, y luego ya un poco va todo rodado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona al final sabe realizar todos los procesos que conllevan realizar una promoción como esta, ¿no? Claro. Es decir, conoce a los arquitectos, conoce si necesitas financiación, conoce y tiene contactos dentro de bancos, te ayuda con la realización de renders. Al final, esto está muy bonito, ¿no? Sí, levantas, venden más caros, sí, pero detrás hay un trabajo bastante intenso y sobre todo, la gran barrera de entrada, que es, una, tener contactos en un país como este, es algo fundamental, y dos, el capital, ¿no? Y sobre todo, tres, si ya, como en el caso de nuestro, tienes algún impedimento de, bueno, ya sea del común, del ayuntamiento y demás, de ir poco a poco luchando contra esos pequeños inconvenientes que te van y dificultades que te van saliendo en el camino, resolverlos, ser resolutivo, no perder la esperanza junto con tu socio y salir adelante, ¿no? Total. Aquí irían las tres casas, va a quedar esto increíble. Espero, estoy luchando por poner una piedra enorme, ¿vale? Que ponga ahí, pues, promoción realizada por Promotower y poder hacer muchas más, ¿no? Al final, pues, son dos añitos que hemos tenido ahí luchando, pero mira, ya se empiezan a ver los resultados y los frutos. ¿Esto cuando empieza, desde que empieza a construirse hasta que se acaba, cuánto tiempo es de construcción? Pues, mira, nos han dado un tiempo estimado, nosotros realizamos proyectos llave en mano para no, pues, tener luego ningún inconveniente en tempos, ¿no? Al final esto es muy necesario, sobre todo de cara al cliente, darle esa confianza. Nos han dicho que en unos 14 meses tiene que estar ya realizado. ¿Contámblas desde ya o desde el momento en que se firma? Desde ya, desde que se firma el primer acta de obras hasta que se entrega llave en mano la casa, serían 14 meses. Ok, tío. Y la verdad me lo creo porque las construcciones aquí en Andorra van, joder, arden, se encea y arde la cerilla y se empieza el incendio a hacer y acaba nada. Yo he visto incluso construcciones hacerse 9-10 meses. Aquí tenéis, chicos, traéis toda la información sobre Lucena abajo en la descripción. También tienen una comunidad súper chula que se llama ComuniApp, la cual es una comunidad que vale muy poco dinero para que aquellos que queráis emprender, queráis empezar a moveros con gente que también pensáis algo que vosotros y queráis aprender también, tenéis el link abajo para poder meteros. Y poco más, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dadle a like, suscribiros abajo al canal, seguid también a Luce. Ahí está. Haremos muchas más cosas juntos y os vemos en el próximo vídeo. Un placer estar por aquí. Abrazote fuerte, chicos. Adiós.